Llega el verano y es ahora cuando muchos nos acordamos de mejorar nuestro aspecto físico. El dietista y nutricionista lanzanoteño Víctor Medina lleva 17 años aconsejando y asesorando a todos los que han querido quitarse algún kilo que siempre sobra. El servicio que prestamos es una educación básica alimentaria y que cambia unos conductos alimentarios. No buscamos milagros que no existen y no podemos buscar que en un año tú hayas cogido 10 kilos y querérnos perder en una semana. Eso son cosas ilógicas. Por la Organización Mundial de la Salud lo que se obtiene a la hora de perder peso es de medio kilo a kilo a la semana. Mucha gente o telespectadores van a decir que es poco, pero estamos buscando la salud, no estamos buscando un bikini flácido, delgado y fofo. Eso sí, para Medina no existen dietas milagrosas. Los consejos serían que llevemos los 12 meses del año el bikini, no ahora solo por verano. El mayor consejo es que cambies tus hábitos nutricionales, porque a veces le preguntas a cualquier persona, cualquier reunión o cualquier amigo o familia, todos saben lo que tienen que comer, pero al final nos equivocamos. En verdad no sabemos lo que tienen que comer. Lo que tenemos que intentar es buscar una base, hay bastante información, no solo en internet, sino en libros publicados, pero que no busquen foros ni busquen cualquier milagro rápido. Es decir, cambiar un poquito tus hábitos nutricionales, que es el 80% del combustible y el 20% de la actividad física. Aún así es clave en el verano comenzar el día con un buen desayuno. En este tiempo de verano específicamente, básicamente tenemos que hacer un buen desayuno, un buen desayuno equilibrado, ¿no? Equilibrado que significa algo de fruta, la leche depende de tolerancia de la persona, yo no la quito, depende de tolerancia de la persona, huevos también perfectamente que puedo consumir, estoy hablando de personas sanas, personas que no tengan ningún tipo de patología, dos, tres o cuatro huevos a la semana, un vatío de fruta, leche, pan, cereales, yogures, básicamente. Víctor Medina tiene su consulta en la calle José Antonio, frente a la oficina de empleo, y para pedir cita se puede llamar al teléfono 639-128-919.